Yo recuerdo mucho una conversación muy luminosa entre José Saramago y Laura Restrepo en Bogotá, en la que el maestro se refería al tema este tan discutido entre la diferencia entre el escritor y el narrador. Y él decía de una manera muy lúcida y muy cómica, no, ese asunto del narrador se lo inventaron los estructuralistas, en mis libros hablo yo, decía Saramago, hablo yo, no habla nadie más, no hay un narrador, no es nadie más, soy yo quien escribe, pero en este poema soy yo también el que escribe, se llama Este. Escribe poemarios como pierde manzanas, se queja de la espalda, tiene una madre alta que le recuerda un árbol, abjura del rosario como de los impuestos, recicla, no recicla, se despide de cada ciudad que reconoce, desciende a los infiernos cada martes y cada martes recupera el vino, intuye que le quedan muchos años y sabe que hace siglos está muerto, viene de las enciclopedias y aún así se bebe las pantallas, tiene hombres a bordo de los versos que escribe y una mujer que sabe, porque ha visto sus lágrimas, que solo estudia un cuerpo en el que cae y crece, en fin, es lo que todos, un error de los átomos, que ha llorado en la calle.